Hola que tal amigos de youtube como les va en este vídeo vamos a ver como les había dicho los ciclos while y do way bueno aquí ya tenemos nuestra apariencia de interfaz de usuario y bueno les recomendaría que pusieran pausa y tratarán de hacerla pero bueno aquí está el código tenemos el relativo layout el texto un scroll view que será hasta acá le decimos ocupa todo el ancho le decimos en la altura que solamente sea de 140 dp y le decimos que deje un espacio hacia arriba de 10 dp el color y aquí está el texto se cierra el scroll view y se abre otro muy bien aquí le decimos igual ocupa toda la anchura y aquí ocupa una altura de 140 aquí está haciendo referencia para que se posicione abajo del scroll del id de scroll que sería el primer scroll view igual que deje un espacio de 10 y bueno adentro de esto está mi text view muy bien vamos a nuestra parte de java donde igual para valorar tiempo ya tengo definidos mis mis text view el ciclo w y el ciclo do con sus respectivos ids defino unas cuantas variables de tipo entera y le doy valor a ciertas de ellas muy bien vamos a comenzar con el ciclo guay se escribe la palabra y aquí se pone nuestra condición mientras hace menor a 100 ya ves vamos a ponerle este c es igual a b por a hacemos referencia a nuestra variable del ciclo w punto append le ponemos el resultado de b por a es igual a c y como ya saben hay que poner su salto de línea porque si no se ve feo y que a incremente a uno este nuestro ciclo guay vamos a hacer el do guay ponemos nuestra palabra do y unas llaves seguido de la palabra guay con la condición punto y coma y le ponemos hay que definir aquí primero que hace otra vez igual a cero y que de valga 6 muy bien usamos el c d por a el ciclo do punto append y bueno copiamos esto de acá para que sea mucho más rápido punto yo les recomiendo que ustedes lo escriban para que practiquen ciclo d d d aquí está y esto va a ocurrir mientras a sea menor a 100 pero antes hay que poner un incremento a si no nunca va a terminar nos va a salir el mismo resultado a menor a 100 muy bien el guay primero evalúa la condición y ejecuta el código mientras la condición sea igual a verdadero va a ejecutar el código de adentro mientras que en el ciclo do guay primero ejecuta el código aunque sea por lo menos una vez y después evalúa la condición entonces guardamos y corremos y bien aquí ya tenemos nuestro nuestra aplicación corriendo con que 13 por 0 es 0 y así hasta el número 100 hasta el número 99 porque hasta el 99 porque nuestra condición dice que se va a ejecutar mientras sea menor a 100 si es igual pues no ya no cumple la condición sería false por lo que ya no se ejecuta el código por eso llega hasta el 99 y bueno hasta aquí llega el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó comenten denle like compartan recomienden y bueno en el siguiente video vamos a ver el uso del if del if else nos vemos en el siguiente video chao